... Estoy mejor de la gripe ya, pero bueno... Es que está primaveral el día, eh, no me digas... Sí, está primaveral... Yo salí con la campera de cuero, que eso es cuando hay buen tiempo, campera de cuero... No me bañé por estar mirando de manera anintrusa, disculpen el olor... Bah, bah... Grita vos, que tenés más voz... ¡Taxi! Ahí está... Hola... A ver, soy por abajo... Eh, vamos Panamericana directo hasta Estados Unidos... ¡Ay, qué vamos a hacer! Me voy a ligar las trompas... ¡Ay, me encanta! Pero acá parece que no se puede... Acá podés ligarte las trompas... Sí, es verdad... ¿Dónde? No, pero la obra social y no la obra social... En el hospital público no... ¿Cómo no tenés bimbo obra social? No, no tengo obra social... ¿Que usted me va a pagar el porro? Sí... Bueno... Bueno... Eh... Necesito ir a ella... No, 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 no... Basta, quiero que me le echen toda y no estar preocupada... Bueno, eso es otra cosa de la que me gustaría que hablemos un poquito... Basta, no quiero... Eh... Hoy estaban hablando... Eh... Justamente en intrusos... Sí... Eh... Marisa Abrel... Sí... Tu némesis... Hablaba... El némesis de toda mujer... El némesis de la decencia... Eh... Decía que ella conocía hombres que habían tomado la sabia decisión de hacerse la vasectomía... Ah, bueno, ella en eso es una sabia decisión... No, como método anticonceptivo... Anticonceptivo, no es... O sea, está bien, no concebís más, pero es tipo la cuna de las enfermedades... Ah, no, obvio, por supuesto... No es un método anticonceptivo seguro... Pero uno siempre está preocupada... Este anticonceptivo no es de las enfermedades... Bueno, pero de las enfermedades... Sí... Porque ella hablaba de su referente que son los viejos gateros de 50-60... Sí, claro, porque además dijo eso... Dijo, yo conozco a muchos hombres que no les gusta cuidarse... Bueno, señora... Eh... Violencia se llama cuando uno se quiere poner un corro... Que cambia de hombre, que cambia de amigo, es urgente... Claro, escúchame... No le gusta cuidarse... Yo ya lo tengo decidido, soy una señora grande, ella así seca casi... Pero bueno, para darle una mística me las ligo... Que además como que te pueden hacer algo lindo adentro... Un moño... Un moño, algo, podés pedir forma... Yo voy a adquirir un flamingo... Yo sí quiero saber si por la Panamericana llegamos hasta... Llegamos... Yo lo que quiero saber es si de la Panamericana en 197 podemos bajar que hay una guardia... Al Dupuitren, ¿dónde querés decir? Al Dupuitren, porque sin querer... Ayer fui a una disco... No, no... Sin querer... No me doy cuenta, no voy que... Paso a la barra a comprar un trago... Sin querer se me mete una lata de Speed... En la cola... ¿Cerrada? ¿Cerrada? No, a media abierta, media consumida... Va todo lleno de Speed adentro... Estoy energizadísimo... La hizo vacío, eso no lo podés sacar porque te hace vacío... Yo intenté un poquito, pero no... Pero por ahí en el mismo lugar, que me ligan las trompas, te lo sacan... Ahí está, ahí está... Ahí está, ahí está, ahí está... Yo puedo aguantar un rato más igual, o sea, no tengo... Bueno, entonces, a ver si sube un poquito la radio, porque por mirar a Malena no me enteré más nada de lo que pasó en el mundo... A ver... No escucho, señor, a ver... Yo viajo bastante, también trabajo allá... Ah, el Floreo de Apeña... ¿Qué que es la lista? Entonces tenemos en nuestros momentos de acá y allá... ¿Se viene el casamiento? Sí... Y en algún momento, sí, sí, seguramente... No hay la risa, ya, 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 ya... Vamos a ver, vamos a ver, depende de nuestros trabajos, pero sí... Si siete te casas... Por ahí, por ahí, por ahí, sí, no sé, no sé... No estoy de acuerdo con muchas cosas que están pasando, pero... ¿Ejemplo? ¿Con el aumento de tarifas? No, sí, eso me parece... aniquilador... La verdad es que lo único que tengo para decir es que saben que este no es... Digamos, yo no adhiero con este tipo de gobierno, pero sí... Nada, respeto, soy una ciudadana, las democracias pasan cosas que nos gustan y cosas que no... Y acá estamos... Sobre la frase del presidente de... Y acá estamos... Y acá estamos... Y acá estamos... Y acá estamos... No dijo nada de un lesionario igual... Nos cagamos de vista de él y casarse... A ver... Digo, como el hombre de la bolsa, digo, me asusto si lo veo a Aranguren... Ahora, lo que quiero saber es... Si es justo que todos en Argentina nos la hayamos agarrado con Aranguren... Ya es capciosa la pregunta... No es justo... Es que un modelo energético equivocado... ¿Quién que te da vida a vos, pelotudo? Nos dejó sin energía... ¿Qué dice? 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 Muy profundo... Cuidado... Muy importante... Muy doloroso... A ver... Acá hay una chica ahora que... No me acuerdo... Melen... Después lo dice, ¿eh? Más tarde lo dijo... No es la forma... No es la forma... No es la forma tampoco... Que le llegó el rumor... Eh... Estaba... Malena en una nota que... Que hicimos... Te vuelvo loca... Cuando sucedió lo de Marisa Bren... Ah, esto sí... Siempre está mirando el programa... Un saludo a Marcelita Tauro... Marcelita Tauro... Siempre lo vino... No voy a hacer la... Es verdad... Es verdad... ¿Qué le pasó cuando lo escuchaste? Cuando Jorge... Empezó... A hacer esas declaraciones... Friends... Friends... Es importante que las mujeres puedan... Hacer lo que quieran con sus cuerpos... Es la manera de llegar... Que no te mates... Los hijos de la manera que quieran... De la forma que quieran... Y no tenerlos... Y no tenerlos... Oh yeah... Y me parece que... La postura de Cristina... Es la postura que hay que defender... Ahí inventaron... Ahí está... Con... Es juzgar... Eso también me lo cortaron... Es que... Es horrible... Porque... Me sorprendió que cuando... Jorge estaba diciendo algo muy... Revolucionario para la televisión... Revolucionario para... Para... Para un canal de aire... No sé que hay que empezar a hablar de esas cosas en la tele... Y en... Me pasó que mirando... Me emocioné... Me emocioné... Porque dije... Wow... Están diciendo... Tengo buena memoria... Tengo tanta audiencia y todo... Y me dio mucha tristeza cuando... Cuando calabró los premios... Que sigue siendo muy fuerte... Una mujer que no quiere ser madre... Sigue siendo... Sigue siendo... Sigue siendo... Inentendible... Que... Que es una sociedad patriarcal... Y machista... La madre es un bicho raro... Y es muy triste... Es muy triste... Fue un pequeño paso para el real... Yo quiero saber qué pasó en el piso después... No... Ahora te voy a decir... Calabró se volvió loca... Pero lo que... Lo que yo quería decir... Ahora vamos a tuitearlo... Claro... Lo que faltó... Lo que meditaron ahí... Es que yo decía... Que había que defender a Cristina Pérez... Porque era la minoría... Claro... Porque en general... Todas las madres quieren ser... Todas las madres... Mirá... Todas las mujeres quieren ser madres... Y no necesitan defensa de ese sentimiento... Exacto... Eso es lo que meditaron... No se necesita defender esa sensación... Porque es la norma... Hay que defender la otra sensación... El otro sentimiento... El otro deseo... Que es el minoritario... Eso fue lo que meditaron... Y quedó como cualquier cosa... Pero bueno... La verdad que... Es un gran momento... A mí me inspiraste... Me voy a ligar ahora... Vamos... Ligamos... ¿Ya llegamos a Estados Unidos? Ya llegamos a Estados Unidos... Te vieron un canal directo... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!